Don Dani, Dani Fornari, LUNITUDE RENTA QUE BIENSE EL RIMO DE LA NENA DE COLORCHITO PANELA MORENA QUE BIEN TE VES BAILANDO SE LA RALLANDO PAYO UN DOMINIO PAYO Y POR AHI ANDA FRONTIANDO ENTRE SU CUERPO DE SIDERA COPIENDO SOLA EN LA TENA CON SU SOCIAL PRONCIANDO ENTRE SU CUERPO POR LOS PINAS CUANDO SE SE MANEA DE LUMINA QUE BIEN TE VES NENA 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 QUE BIEN TE VES MUTINI NUNCA NENGA NUNCA 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 ¿Papí va a abrazar? Dale por un detrás. P. O-L-de-tra Dale por un detrás. Toma T. O-L-3 Me gané bien, bien. El ritmo deождения, tu coloshi tocas en la morena. Que bien te ves Baila matándose la raya No falla un domingo a la calle Por ahí anda fronteando Que bien te ves Baila su cuerpo de sidera Cogiendo sol en la arena Con su voz y abrociándose Me pone a fuego con la pena Con los oxígenos y se menea Que bien te ves 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 Yo no caso en la pista mami No DJ ¿Oíste?